Ahí está, risa y risa, contento, Héctor, de estar con Chihuahua, que la gente le aplaude, la gente de Chihuahua que conoce a Ruben saludando, ahí está, Héctor Cardona, la bendición de la risa, vean, gran campeón mexicano, ahí está, Herbie Gilwood, ahí es donde pienso saludar a todos los discursos, vean, ahí está, Ruben, y les agradecemos a la gente de Orteniva.